A ver uno que salga a bailar para que se anime la fiestita ¡Vamos! 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 Porque soy chamameseo, quizá me conoces poco Entre las vacas, soy poco al orejo, me distingo El chamamese al orejo en el sorlingo, que vive en el abajando la tierra Hoy mi tradición se afuera, un saludo compañero Y me doy con cariño, porque soy chamameseo, por la buca Esa buca yo no estoy en el bar Y aprecha que no se abuchan, mi tradición ¡Vamos! 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 ¡Vamos!